Necesito tu permiso de operar independientemente. ¡Permiso gratis! Gracias. Hey, hola y bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy G, y hoy conoceremos los clásicos de acción que creemos que merecen un poco más de reconocimiento. Número 20. El Hombre del Norte. El director Robert Eggers se ha consolidado como una especie de visionario, con películas evocadoras que tienen mucha personalidad. Esta fue sin duda el caso tanto de La Bruja como el del Faro, y la racha ganadora continuó con El Hombre del Norte del 2022. Esta historia de venganza hiperviolenta está impregnada de mitología escandinava y contiene interpretaciones intensas. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy hacen un trabajo increíble como protagonistas. Mientras la cantante Björk hace un memorable cameo al principio de la película. El Hombre del Norte es una visión visceral, y no es para los débiles de corazón, pero tiene toneladas de acción para los que estén dispuestos a arriesgarse. Número 19. Rock'n'Rolla. Con clásicos como Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrels en su haber, Guy Ritchie está obligado a tener al menos una joya ignorada. Como la mayoría de sus películas, esta comedia de acción y crimen tiene múltiples argumentos que se entrecruzan por casualidad. Además, su encantador ingenio inglés y una dosis de violencia nos dan como resultado una excelente película de acción. Aunque recibió críticas dispares de la crítica, pero fue todo un éxito con el público. Rock'n'Rolla fue número uno en las taquillas del Reino Unido cuando se estrenó, y recaudó más de 25 millones de dólares. Puede que esté muy lejos de los 83 millones de Snatch, pero aún así la quinta película de Richie merece más aprecio. Número 18. The Lanky is Goodbye. Hay mucho talento creativo detrás de cámaras en esta película de 1996. El director Randy Harlin siempre ha sido fiable para el cine de este género, pero el guión de Shane Black es el que se roba el espectáculo. El creador de Lathol Weapon vuelve a demostrar su talento con una historia que mezcla la intriga con la acción. Gina Davis es sexy y poderosa en el papel principal de una mujer con un pasado que no puede recordar. Su asociación con el coprotagonista Samuel L. Jackson está llena de química y forman una pareja de acción increíble. Esta es otra película de Shane Black que se ha convertido en un clásico de culto. Número 17. Demolition Man. El director Marco Brambilla viene del mundo del arte moderno. En realidad tiene sentido, dado el magnífico estilo visual de la película. Brambilla no dirigió muchas películas, pero su sello creativo está por todo el mundo de este híbrido de acción y ciencia ficción. El futuro distópico de un mundo sin crimen cambia drásticamente cuando un peligroso fugitivo escapa de una prisión criogénica. El guión discute la necesidad de la violencia para combatir la violencia, y no teme plantear algunas preguntas interesantes. Al mismo tiempo, la película recuerda ser bastante entretenida y llena de acción hasta el final. Número 16. Upgrade. Logan Marshall Green tenía un currículum sólido antes de protagonizar esta película de acción del 2018. Con apariciones secundarias en películas como Prometheus y Spider-Man Homecoming. Sin embargo, Upgrade fue una grata sorpresa para muchos aficionados a la acción, gracias a su intensidad y tensión palpable. La película fue dirigida por Lee Wannell, veterano de la franquicia Saw. Tomó tropos de ciencia ficción de los años 70 sobre la modificación corporal y le dio una capa actualizada de pintura creativa para los tiempos modernos. Wynn está genial como la víctima de un crimen violento que busca venganza, mientras que la dirección de Wannell equilibra los momentos más cómicos, consecuencias de violencia realista y una ejecución coreografiada sobresaliente. Número 15. Attack the Block. Nadie quiere meterse con los chicos de este vecindario. Esta película ligera de acción y ciencia ficción es un divertido cambio al género de las invasiones alienígenas. Impregnada de inocencia juvenil, sigue a un grupo local de chicos que luchan contra los alienígenas con fuegos artificiales, bates de béisbol y una espada samurái. Pero eso no significa que no sea violenta. El director Joe Carnish concibió la idea después de que lo asaltaran y entrevistó a chicos de pandillas juveniles para averiguar cómo lucharían contra un ejército de alienígenas. Además, la interpretación es increíble para el reparto de actores, principalmente adolescentes. John Boyega, más conocido ahora por su papel en Star Wars The Force Awakens, recibió muchos elogios de la crítica como el protagonista, Moses. No nos matamos mucho más rápido, así que decidieron acelerar el proceso. Número 14. Haywire. ¿Eso es realmente real? Oh, sí. Eso hace sentido. La historia de un héroe a la fuga siempre es una buena premisa para un thriller de acción. En este, Mallory Cain fue traicionada por su jefe y ex amante, pero no sabe por qué. Puedes decirme ahora mismo por qué me has vendido y por qué estás en el estudio con Studer, o puedes decirme en 10 minutos, cuando tengo mis manos alrededor de tu nariz. La mitad de la película se narra a través de flashbacks, lo que se supone una experiencia visual interesante y poco convencional. La actriz Gina Carano, luchadora de MMA en la vida real, realiza todas sus acrobacias, y la película es mucho mejor por eso. Las escenas de combate cuerpo a cuerpo son fantásticas, y el personaje de Carano patea traseros a lo lindo. En algunos momentos, el espectador está tan perdido como la protagonista en cuanto a lo que está ocurriendo, pero al final todas las piezas del rompecabezas encajan. Número 13. The Rundown. Pongo armas, cosas malas suceden a la gente. No me gusta eso. Esta película es un estruendo en la jungla y la roca patea a traseros para conseguir información. Dwayne Johnson interpreta a Beck, un cazarrecompensa sin pelos en la lengua, encargado de recuperar al hijo de su jefe en la selva brasileña. Por supuesto, las cosas no son tan fáciles. Recibe una paliza de un tipo de la mitad de su tamaño, y tiene un desafortunado encuentro con un mono. ¡Suscríbete, monstruo! Johnson tiene una química innegable con Sean William Scott, que interpreta al cazarrecompensa sabelotodo. En general, la película aporta mucho con su diálogo divertido y sus personajes exagerados. Además, la escena final no tiene comparación. Número 12. Vivir y morir en Los Ángeles. No hay nada que la gente Richard Chance del Servicio Secreto no haga para acabar con el hombre que mató a su compañero. Recurre a todos los trucos sabidos y por haber para atrapar al falsificador Rick Masters. Pero si no puedes entrar con el dinero del frente, no eres de verdad. Los diálogos son a veces torpes y puede que haya recibido críticas dispares, pero no se puede negar que las actuaciones son buenas. La representación que hace Willem Dafoe de Masters como un criminal frío es escalofriante. Es una tragedia. Quiero mi 600k. Los tiroteos y las persecuciones en auto son muy emocionantes, pero lo mejor es esperar a ver hasta dónde llegará Chance. En conjunto, la película merece que los aficionados que la hayan ignorado le den una segunda oportunidad. Número 11. Shut him up. Hay muy pocas sutiles en esta película del 2007, que parece un cómic sangriento con sabor a pólvora, aunque en el mejor sentido posible. La arma solo va a fuego cuando se reconoce la punta de la propiedad. Eso hace que el fuego sea seguro y se corta en el crimen. Shut him up. Juega en una caja de arena creativa que no recuerda a los clichés de películas de acción de los años 80. Es bastante consciente de sí misma. ¿Qué pasa, doctor? Oh, eres un esposo. La trama, el desarrollo de los personajes y sobre todo la física pasan a segundo plano, ya que Shut him up se dedica a crear escenas espectaculares. Está claro que Clive Owen, Monica Bellucci y Paul Yamari se lo pasan en grande. Es una buena película gracias a su audacia. Número 10. Al filo del mañana. No hay nada como las buenas recomendaciones de boca en boca. Al filo del mañana tuvo problemas en taquilla al principio, y parecía que iba a ser un fracaso para la estrella Tom Cruise. Sin embargo, esta adaptación de una novela japonesa del 2004 consiguió ganar seguidores. Los fans defendieron la acción bien realizada de la película, así como el argumento de Cruise de morir una y otra vez atrapado en un bucle temporal. Aunque después cambiaron su nombre en inglés, la realidad es que no importa bajo qué título o qué idioma la veas. Al filo del mañana, vale todo tu tiempo. Número 9. Días extraños. Imagina un mundo en el que puedas tener cualquier experiencia de la vida desde la comodidad de tu casa. En este thriller de ciencia ficción, Lenny Nero trafica con discos Squid, grabaciones que le permiten al usuario extirpar los recuerdos y las sensaciones físicas de otra persona. La historia escrita por James Cameron te atrapa desde el principio, y te mantiene al borde del asiento con giros y sorpresas, mientras Nero intenta localizar al asesino de una trabajadora sexual. Aunque fue un fracaso comercial, no entendemos por qué. Ya sea por los diálogos magistralmente elaborados de Lenny, que habla poéticamente sobre el Papá Noel del subconsciente, o por la acción, Días extraños es una película de primera categoría. Número 8. Thief. ¿Hay algún director que combine estilo y sustancia mejor que Michael Mann? No estamos seguros, pero lo que sí sabemos es que este creador de Miami Vice sin duda sabe cómo hacer cosas buenas. Puede que Thief de 1981 sea la obra maestra de Mann, a pesar de utilizar el trillado tropo de Último Gran Golpe. La visión neón de la película y la partitura de Tangerine Dream enfatizan la desesperación y el abandonado submundo criminal de la película. James Klan es simplemente magnético en el papel protagónico, y la dirección de Mann combina estallidos de violencia repentina con suspenso y una compleja caracterización. No estamos sugiriendo ni por un segundo que vea solo una película de Michael Mann, pero si lo haces, que sea esta. ¿Estás trabajando directamente para mí? Estoy self-employado. Estoy bien. No trato con los egos. Número 7. Ronin. Cuando haya alguna duda, no hay duda. Esa es la primera cosa que les enseñan. Toda película de acción que se precie tiene al menos una buena escena de persecución en auto. Y gracias al director John Frankenheimer, Ronin tiene varias. Según los comentarios del director en el DVD, utilizaron 300 dobles y en muchas de las escenas los actores estaban en los autos cuando se grabaron. Cuando no está en una persecución a alta velocidad, Robert De Niro interpreta a un rudo ex-agente de operaciones especiales que intenta robar un maletín, aunque nadie le dice lo que contiene. ¿Qué está en el caso? Esa información no es necesaria. ¿Es pesado? ¿Es explosivo? ¿Es cadena a un brazo de un brazo malo? Hay tiroteos y De Niro hace explotar un auto con una bazooka. El resultado es una película de acción estupenda, pero poco vista. ¿Habéis matado a alguien? He oído a alguien los sentimientos. Número 6. Ghost Dog. El camino del samurái. He estado esperando. Una película de mafiosos se encuentra con una de samuráis en la pantalla grande gracias a este largometraje de Jim Jarmusch. Forrest Whitaker interpreta a un misterioso asesino a sueldo de voz suave que sigue el estilo de los antiguos guerreros japoneses. Y pronto se vuelve el objetivo del hombre para el que una vez trabajó. Esta no es una película clásica de acción con armas de fuego. Los tiroteos se reducen al mínimo y no hay mucho diálogo, pero la historia y su protagonista hacen que sea convincente. Además, a los fans del hip hop les gustará la banda sonora producida por Risa, de Wu-Tang Clan, que también hace un cameo. Número 5. Dread. Nos gustaría pensar que vivimos en un mundo en el que los fans de este personaje de cómic pueden disfrutar tanto de la interpretación de Sylvester Stallone como la de Carl Urban de Wes Dread. Dicho esto, esta versión del 2012 presenta al personaje de manera mucho más descarnada y violenta que su predecesora de los años 90. Puede que Dread de 2012 no haya funcionado lo suficientemente bien económicamente como para justificar una franquicia, pero los fans aprobaron en gran medida la personalidad alternativa y ruda de Urban. El mundo de Mega City One parece vívido, y el peligro, junto con la excesiva cámara lenta y el deficiente CGI, por desgracia, siempre están a la vuelta de la esquina. ¿Quién sabe? Quizá con el éxito de The Boys, el Dread de Urban tenga luz verde para defender la ley una vez más. Número 4. A Better Tomorrow. Casi todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero ¿es igual para los gangsters responsables de la muerte de su propio padre? Esta superproducción de Hong Kong, dirigida por John Woo, se esfuerza por responder esa pregunta con una buena dosis de acción. Puede que no sea considerada un clásico en Norteamérica, pero fue un éxito rotundo en Asia, pues batió récords de taquilla en Hong Kong. Además, el coprotagonista, Chao Jun Fat, se ve genial masticando un fósforo, con gabardina y acribillando gangsters con una ametralladora. ¡Woo utilizó a Jun Fat en su influyente película de acción de 1992, Hard Boiled, así que aunque leer subtítulos no sea lo tuyo, no te decepcionará. ¿Verdad? 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 Número 3. Master and Commander, The Far Side of the World. La temporada de los Oscars es bastante particular. Algunas películas que reciben premios o nominaciones se convierten en clásicos que se pueden volver a ver, mientras que otras caen en el olvido. ¡Claro con él! ¡Claro con él! Master and Commander estaba considerada cuando se estrenó en el 2003. Bueno, al menos por la crítica y la academia. Sin embargo, tuvo un rendimiento inferior en taquilla, lo que la convirtió en una opción subestimada en la filmografía del protagonista Russell Crowe. Era la época de películas de aventuras de alto nivel y gran presupuesto como la franquicia de El Señor de los Anillos, y otra de la que quizá hayas oído hablar llamada Piratas del Caribe. Dicho esto, creemos que esta película es más que digna de volver a verse. Número 2. Kiss Kiss, Bang Bang. Shane Black demostró que era algo más que un simple guionista en el 2005, cuando dirigió su primer largometraje. Guau, perdón. Hey, buena suerte. Titulada Kiss Kiss, Bang Bang, la película reunió todo el ingenio característico de Black con un reparto de lujo. Los protagonistas Robert Downey Jr. y Val Kilmer tienen buena química, mientras que la adaptación de Black de la novela de 1941, Bodies Are Where You Find Them, actualiza los tropos clásicos de misterio para la época moderna. Este es una película en la que la ciudad de Los Ángeles aparece en gran medida como un personaje, y el largometraje se complace en profundizar en la suciedad de la creación cinematográfica. Es una producción que parece saber lo genial que es, y a nosotros nos encanta. Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Snowpiercer. Más películas de acción deberían suceder en trenes. Este thriller de ciencia ficción se desarrolla en la enorme arca construida para salvar a la humanidad de una nueva edad de hielo, inducida como un esfuerzo para combatir el calentamiento global. Y ahora tienes la responsabilidad sagrada de llevar a toda la humanidad. Sin ti, Curtis, la humanidad se cerrará a existir. La premisa de la película basada en una novela gráfica francesa es única, y las escenas de acción son épicas. Te garantizamos que nunca has visto una escena de lucha con hachas tan brutal como esta. Le fue muy bien en el extranjero, pero apenas recaudó dinero cuando se estrenó en Estados Unidos, a pesar de las buenas críticas. Teniendo en cuenta que trata temas más amplios como la guerra de clases, el control de la población y el cambio climático, Snowpiercer es mucho mejor de lo que indican sus cifras de taquilla en Norteamérica. ¿Quieres decirnos cuál es tu película de acción favorita? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!